hola amigos de youtube por esta oportunidad vamos a comprar el simulador de vuelo x plane 11 que está un 50% de descuento y 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 disponible hay una disponible una actualización de x play las actualizaciones incluyen nuevas características mejoradas a las existentes vamos a darle actualizar x plane ahora y se nos está actualizando le damos a actualizar continuar escaneando escenarios bueno le damos a continuar y ahí se procede a actualizar bueno la actualización web ya está ha sido completada vamos a darle a salir y ahora procedemos a ejecutar el software como pueden ver es el x plane versión 11 así